Buenas noches, durante la jornada de hoy han predominado los nublados sobre el noroeste del mar Caribe, por supuesto sobre el territorio cubano y también sobre la península de la Florida, asociados a fuertes corrientes superiores en los niveles altos de la atmósfera, que han estado favoreciendo también junto con la presencia de una ondonada en superficie, los nublados y las lluvias sobre gran parte de la región central del país y de manera más aislada también algunas áreas con tormentas eléctricas en el norte de la parte oriental de la Chipe. Pero les decía que esto está asociado con la presencia de una baguada en superficie y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera y tenemos en el Golfo de México este frente frío, un sistema debilitado y que ha tenido poco movimiento durante el día de hoy. La tendencia va a ser a que incluso pudiera llegar a debilitarse mucho más antes de aproximarse durante el día de mañana ya a la región occidental del país. Esto va a ser que influyan ya desde la tarde de mañana las altas presiones sobre el occidente y aunque tendremos alguna probabilidad de lluvias, pues va a ser mucho menor que si tuviéramos un sistema mucho mejor estructurado. Durante la primera parte del día en el occidente tendremos cielo parcialmente nublado, en el resto del país predominará la poca nubosidad desde el amanecer y durante la mañana en la tarde se nublará en la zona occidental de la Chipe o principalmente hacia el extremo occidental en la provincia de Pinar del Río con algunos chubascos lluvias y también alguna tormenta eléctrica aislada ya por la proximidad de este sistema que les digo es un sistema bastante debilitado. En el resto del país la actividad de chubascos lluvias será algo más aislada, ubicada sobre todo hacia zonas del interior y la costa norte. Tendremos baja variación en cuanto a las temperaturas también en la madrugada, valores mínimos que estarán entre los 20 y 23 grados Celsius en gran parte del territorio nacional, solamente superiores en zonas costeras y en algunos puntos del interior pudiera haber algún valor inferior. Para la tarde, temperaturas máximas que estarán entre los 27 y 30 grados Celsius en el occidente, valores similares en la región central del país pero superiores hacia el oriente donde estarán entre 31 y 32 grados, incluso pudiera haber algún valor superior hacia el sur oriental. Los vientos van a ser variables débiles en todo el territorio nacional ya al final de la tarde con la proximidad de este sistema y a la influencia de la periferia de las altas presiones vamos a tener vientos de región norte hasta 25 kilómetros por hora. También vamos a tener poco cambio en el mar, poco oleaje en ambas costas orientales, disminuyendo la mar tranquila en el sur oriental y se mantiene la mar tranquila en el resto de los litorales. Y para el resto del fin de semana, pues con el avance de este sistema debilitado sobre el occidente, va a pasar a influir las altas presiones sobre gran parte del territorio nacional con una masa de aire un poco más fresca que va a dar un ligero descenso en cuanto a las temperaturas, sobre todo los valores máximos en el occidente y en parte de la región central del país hacia la zona oriental. Serán prácticamente imperceptibles los cambios de las temperaturas durante los próximos días y bueno, alguna lluvia así para el norte oriental, producto bueno de los vientos del nordeste que traerán algunos nublados hacia zonas de la costa norte, principalmente de esta región del país. Así que para mañana, algunas lluvias en la parte occidental del país, pero la proximidad de este frente frío a esta región del archipelago. Usted, les deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.